Wey, a ti, a ti mismo, aparte del aire acondicionado que Sol FM tiene para ti, ahora te vamos a regalar dinero también en el Día de los Padres. ¿Quieres saber cómo te lo puedes ganar? Chequea en este video las instrucciones y participa. No te dejes destruir este país. Aquí está el dinero. Pero paso a otro tema. Señores, miren. Tengo que referirme a este artículo de los puntos sobre las IES que publicó don Pancho Álvarez. Entonces, él plantea lo siguiente y, frente a eso, yo tengo algunas preguntas. Él dice que hay una campaña basada en falsedades y especulaciones. Como la campaña está basada en falsedades y especulaciones, yo tengo que preguntar si es falso que las dos empresas con mayor responsabilidad en el mismo lazo, si es falso que esas dos empresas, Pancho Álvarez y su oficina, fue que se la vendieron a Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña. Si no fueron ellos los que le vendieron esas dos empresas. Yo quiero saber si eso es falso. Eso no es falso. Eso no es falso. Yo quiero saber si una de las socias de esa oficina, que fue precisamente la que creó una de las empresas que se le vendió a estos señores, no fue colocada en la Secretaría General del Ministerio Público. Eso no es falso. Eso no es falso. Ahora, si ustedes quieren, cómprese el cuento de niños que él hace aquí, porque él dice que esto se dio. ¿Cómo se dio esto? Esto fue una casualidad. Esto fue una casualidad. La forma en la que esto se dio. Bueno, déjeme decirle cómo esto se dio. Han dicho que he colocado a una socia de la firma donde trabajo como secretaria de la Procuraduría General de la República. Lilia Acevedo fue socia de Henry, pero en su momento fue contactada por un equipo externo de la Procuraduría. Es decir, ella estaba en Henry y por casualidad un equipo externo pasó por ahí y dijo, pero mira, fulana está allí, vamos a buscarla. Porque en los manejos del poder y en las articulaciones que se han hecho ahí en el Laufer, como que se dan puntadas sin hilo. Eso fue una coincidencia. No, no, no. Ella estaba ahí y fue un equipo que fue a buscarla y le ofreció. ¿Y quién se va a tragar ese cuento? Usted la colocó ahí. Usted, porque el que tiene la influencia en el Ministerio Público, el que tiene la influencia para eso, era usted. Usted la colocó ahí. Entonces, pero si ustedes quieren traguense el cuento, el que quiera tragarse el cuento, de que fue una casualidad, de que fue el que se trague el cuento. El problema es que no es mentira que ella fue colocada ahí. Eso no es una falsedad. Y eso está documentado. Pero bueno, miren. En el tema en el que yo quiero detenerme, porque el tema cuarto, yo no lo voy a tratar porque el tema no me atañe. Ustedes saben que yo no he mencionado hijo de nadie. Yo no tengo que hacer referencia a eso porque eso no me atañe para nada. Ni lo he hecho, ni lo haré. Pero, señores, lo que parte el alma, lo que da ganas de llorar, lo que da ganas de llorar fue lo que ocurrió con Corporán de los Santos, que gracias a Dios él lo admite. Gracias a Dios él lo admite. Señores, ustedes saben que Elías Barreras Corporán ha planteado aquí varias veces que su tío fue embobado y se le llevó a la firma de un contrato en la que quedó totalmente desprotegido. Yo les resumo lo que ocurrió. Rafael Corporán de los Santos, en la etapa más vulnerable de su vida, con problemas de salud y serios problemas de liquidez, quiso vender su patrimonio para dedicar una parte a una imprenta y por la otra parte poder legar algo a su familia. Entonces, se acercó a una institución bancaria que le compró, con la que hizo las negociaciones para la venta de su circuito. En la primera reunión que Corporán hizo y donde se discutió el borrador para esa contratación, pues se hablaba de pesos dolarificados, dolarificados, es decir, de pesos que tienen que estar convertidos a dólares. Porque aquí, señores, en el polígono central, todo el mundo sabe que en los últimos 50 años no se ha vendido una letrina que no sea dolarificada. Todo lo que se vende aquí está dolarificado. El que va a comprar un apartamentito está dolarificado. Todo está dolarificado. Bueno, en la primera reunión, en la del borrador, eso está y hay testimonio de la abogada que asistió a Corporán en que esa parte estaba. Pero el señor Corporán, ingenuamente, creyendo que estaba negociando con personas honorables y tal vez cometió un error porque yo creo que Corporán ahí entendió que podía economizarse su abogada, fue y se trancó con el señor Pancho Álvarez que había elaborado el contrato. Señores, pero yo les voy a leer lo que él dice para que ustedes vean que yo no estoy exagerando, que él admite eso. Fue y se trancó con el señor Pancho Álvarez y Pancho Álvarez lo puso a firmar un contrato en el que Corporán quedó totalmente desprotegido porque le dejaron solamente la venta en pesos. En pesos. Que eso no es verdad. Señores, yo estoy en una emisora. El costo de una emisora es en dólares. El costo de un canal de televisión es en dólares. El costo es en dólares. Es en dólares. El costo de un apartamentito es en dólares. El costo de una bicicleta es en dólares. Esto es en dólares. Pero ustedes creen, ah, pero usted está exagerando. Yo les voy a leer lo que este señor dice y que gracias a Dios que lo dice. Gracias a Dios que lo dice. Él dice lo siguiente. En cada oportunidad que puede, un señor que no conozco ofrece declaraciones denunciando que yo engañé a Rafael Corporán de los Santos cuando éste vendió sus emisoras a un grupo privado. Fui el abogado del comprador, no de Corporán, y redacté un contrato con el precio pactado en pesos dominicanos. Él lo admite que él redactó un contrato con el precio pactado en pesos dominicanos sin cláusula de protección por devaluación. Él lo admite. Él lo admite. Lamentablemente, vino la crisis creada por el fraude del Baninter y la prima del dólar se disparó. Mi cliente no tenía obligación legal de pagar más allá de la suma expresada en pesos, pero con la intervención de los asesores de Corporán se le compensó parcialmente. Mi lealtad estaba con el cliente, a pesar de la simpatía que tenía por la persona y toda la admiración que él sentía por Corporán. Por suerte que lo admiraba. Señores, por suerte que lo admiraba. Porque un hombre desesperado, enfermo, enfermo, en una etapa sumamente vulnerable, tú con una acechanza, le dice, mira, firma aquí, en un contrato en el que se está hundiendo, porque queda totalmente desprotegido frente a cualquier variación que se pueda producir en la moneda. Señores, nadie ha firmado un contrato así. Nadie ha firmado un contrato así, solamente Corporán firmó un contrato así porque creía que estaba negociando con personas honorables. Incluso ellos dicen que parcialmente lo compensaron. No hay constancia de eso, pero suponte que lo hayan compensado. Suponte que él haya perdido 120 millones de pesos y que le hayan conseguido 10 o 8 después. Por pena. Porque él se murió sin un peso. Él se murió sin un peso. Entonces, señores, el abogado que redactó ese contrato admite que ese infeliz, que puso a esa infeliz, a firmar un contrato en esas condiciones, en la etapa en la que ese señor se encontró. se puede hacer una vaina como esa y después usted sale a dar cátedra de ética. No es verdad que el rol ético de un abogado es ese. El rol de protección a su cliente, sí. Usted tiene que garantizar que su cliente compre bien. Su cliente compre bien. Que legalmente lo que su cliente va a invertir en esa compra quede protegido. Pero éticamente estimar a la otra persona no está incluido. Eso no está incluido dentro de la ética del abogado. Yo creo que eso no está incluido. Ah, y después usted va y se sienta en una poltrona y usted va a dar cátedra de moralidad y de ética y de una serie de cosas. Señores, Corporal murió en la miseria después de haber sido un individuo que todo el mundo sabe los orígenes de ese hombre. Su mamá la bandera, limpia botas, un hombre que recorrió todos los terrenos, sabíamos que tenía un gran talento, no una gran capacidad intelectual, pero sí un gran talento. En base a eso, ese hombre hizo un patrimonio que le habría permitido morir en otras condiciones. Y cómo dejó Corporal a sus hijos en la miseria y él mismo murió en la miseria, en la miseria. Y el que negoció con él admite que el contrato que le puso a firmar era un contrato en esas condiciones. Ah, no, porque yo no era el abogado de él. Yo era el abogado del otro. Que, por cierto, no es extraño que lo hayan engañado porque resulta que se hizo la negociación con ese banco en una etapa en la que estaba administrando por una persona que también engañó a los dueños del banco. No digo yo engañada corporal, pero ya ustedes saben, ¡Cambio y fuera!